Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a esta vez traigo una información de que el juego Pokémon Rumble World está ya para descargar hoy miércoles día 8 de abril en descarga la bolita, ¿vale? y nos vamos a descargar para ver como es el juego y lo que ocupa vale ¿veis? es gratuito ahí pone de que va el juego aquí algunas pantallas y vamos a ver cuanto ocupa vamos a seguir y ocupa 845 bloques, ¿vale? como podéis ver así que nada, vamos a darle y ya veo lo que tarda esto en descargar espero que no mucho vamos a darle a completar ahora y nada, es el juego Pokémon Rumble World un juego gratuito que ahora ya tendremos dos junto a Pokémon Surfle muy chulo, así que nada, vamos a ver si tarda mucho o poco y ahora cuando se descargue veremos el principio del juego mira, va rapidillo ya sabéis que son juegos gratuitos pero que luego dentro del juego tenéis micropagos para potenciadores y movilidades así que nada, vamos a ver que tal está vale, parece que va rapidillo y ha salido justamente hoy ya lo visteis en el Nintendo Direct que salía hoy vale, ya vamos por la mitad vamos, menos mal que por lo menos la New va rápido si fuese la 3DS normal esta tendríamos que quedar aquí una hora pero en esta va rápido os voy a enseñar lo que suele empezar del juego y eso y ver como es si está chulo, ¿no? ahí tenemos, no es a Pikachu parece Raichu o yo que sé me queda falta poquito vamos, vamos, vamos nada, unos segundos voy a hacer unos minutos pero no unos segundos vamos, ya está ahí está se definió vale y volver al menú aquí está vale, salimos y se ha metido ya le está aquí vamos a darle y aquí está Pokémon Room Reward vamos a abrir y vamos a ver cómo empieza el reino de los juguetes está habitado por juguetes Pokémon son las 12.26 del 8 sí elige Tumi pues yo elige cómo quieres saludar a otros jugadores a ver y quieres introducir tu propio saludo puedes modificarlo más adelante me va a saludar a saludar vale vale ahora vamos a elegir hola a todos ahí está sí vale o sea nos pide primero el saludo así que nada eras una vez en el reino de los juguetes mi más cálida bienvenida Sinaldragón soy el monarca de estas tierras y tengo entendido que adoras a los Pokémon pues estamos de enhorabuena porque tengo un encargo a medida para ti como seguramente sabes en este mundo viven muchísimos juguetes Pokémon suena es preciosidad a cual más mono pero ojo que no se dejen atrapar así como así mírame a mí yo todo un rey hecho y derecho y solo tengo a este Pikachu Pikachu por otro lado recientemente me visitó un brujo que poseía la friorea de 10 Pokémon distintos joder y ahí es donde entras tú te recomiendo reunir un mínimo de 11 Pokémon distintos así este brujo aprenderá que nadie se me puede subir a los bigotes desconozco cual difícil te resultará cumplir tan honorable misión pero como sé que tu sueño es reunir una gran variedad de Pokémon estoy convencido de que lo harás todo y no me defraudarás como muestra de buena voluntad y generosidad infinita te presentaré mi globo personal y mi Pikachu buena suerte y feliz captura vale pues nos tenemos que reunir 11 mira vamos en un globo aquí estamos trecto avisado hostia como se coge aquí dando vueltas o que aquí viven Pokémon salvajes y un mí no puede enfrentarse solo a los Pokémon estará a salvo muévete con el joystick para avanzar a Pikachu vale nos podemos mover bueno la pantalla de abajo sale esto a ver compro de enfrentamiento y no nos movemos somos Pikachu como mola como se queda mirando mira vamos para adelante y no metemos este agujero vale vamos por aquí pulsa A para ataque hostia 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 impactrueno hostia que me ha andado vale seguimos para arriba vale este es como el tutorial donde habrá ido nuestro mí ahora acercarse a un rival atacará automáticamente claro pero con la vamos como más rápido Torchis atrapado hostia ya tenemos a otro atrapado un Pokémon pulsa X para cambiar de Pokémon ajá vale aquí abajo no sale ya como que podemos cambiar de Pokémon elegimos y ha cambiado hostia este el Torchis tiene fuego vamos por aquí el tipo fuego es eficaz contra el tipo planta sí socorro a por él a tomar el bóculo gracias sigue adelante con el Snapdragon los mil que encuentres te durarán con distintos objetos vale perdón me había quedado sin batería bueno bueno lo que iba diciendo aquí abajo tenemos los Pokémon que hemos capturado campo de entrenamiento real y tenemos ya a Trecho a Torchis y este no sé por qué estará ahí el polígono en este será que se enfrentará antes pero vamos a llevar a Torchis vale aquí podéis ver cómo hemos atrapado a los que tenemos ahora así que nada fuerza 67 vale cada uno esta es la fuerza de cada uno Trecho tiene 68 es un poquito más Pikachu un poquito menos y si le damos a la y nos salen las habilidades ahí está bueno vamos a continuar oh ahí hay algo hostia un jefe hostia este es de agua creo no es planta parece planta ¿no? bueno vamos a sacar los pinómetros a los pequeños mierda hostia como le quito vida oh lo va criando mierdas coño coño fallo joder que hostia me ha pegado uh cuidado hostia ven aquí ven aquí ya está que si nos cargan el mil yo creo que perdemos lo has logrado en cuatro minutos bueno porque estoy grabando y tal y ahí está el globo para escapar corre cócalo ahí está y la moneda vale bueno pues hemos cogido lo que no sé como curar a mi este vale pues nos vamos ya y misión cumplida ahí estamos en el globo que guay con el torchis también me gusta a mí el torchis este y bueno el juego va de esto va de es como el pokemon ruble de 3ds nada más que más sencillito yo creo especies atrapadas una como que una aquí especies atrapadas dos tenemos nueva captura y de mayor fuerza coño muy bueno saludo señor dragon veo que ya se ha regresado un carregadito de pokemon sabía que era la persona ideal para llevar a cabo esta misión te nombro aventurero oficial del reino y un aventurero que se aprecie al estar preparado toma esto ha recibido 15 poquediamantes ya empezamos aquí los micropagos con los poquediamantes puedes adquirir tus propios globos para partir de aventuras en la ciudadela encontrarás una tienda donde comprarlos buena suerte que la gloria te aguarde aventureros en la dragon mira yo estoy contento y vale aquí ya está el menú a ver que ha pasado compra un globo en la tienda si porque tu lo digas vale solo nos podemos mover con nuestro torchit y ya nos está diciendo que podemos comprar un globo en la tienda aquí está pikachu yo creo que se quedan por aquí los que hemos capturado a ver si está por aquí el otro si mirale esto que es para de globos partir aventura en globo será de modo historia imagino y esta es como si fuese la tienda vale aquí abajo nos sale esto mi perfil le damos y aquí está con nuestro saludo y los datos títulos y ajustes me damos a datos bueno datos es esto imagino ahí está rango de aventurero corona 1 especie atrapadas 3 especie vistas 6 pokemon derrotados 32 pokemon atrapados 2 última partida tenemos más región España Madrid compañeros pokemon de montonada tiempo de juego 9 minutos vale van saliendo las estadísticas aquí joder está chulo esto y aquí abajo nos salen los títulos y le damos vale de momento no tengo ningún logro o sea los títulos acabo de empezar y aquí ajustes me imagino que será para cambiar editar mensajes ropa o sea podemos cambiar la ropa conjuntos ropa normal porque solo tengo esa poses podemos cambiar la pose veis vamos cambiando el pose que chulo esta me gusta la número 2 y fondos no creo que se irán desbloqueando los fondos no tenemos ninguno de momento marcos ninguno tampoco vamos a poner un marco y cambiar mi vale luego tenemos la opción de pokemon pokemon encontrados nos salen estos y estos son los que tenemos y aquí salen los que hemos visto a mutip a swamper que es el grandote y este creo que lo hemos visto pero no se derrotaba jugando así lo hemos visto y aquí tenemos esto pero está sin desbloquear todavía yo creo que se desbloquea cuando nos encontramos con el strip pack con alguien así que nada vale pues nos pone hola a todos comprarte cosas interesantes en la tienda vamos a darle muy buenos aquí puedes comprar globos salen globos instrumentos los instrumentos son herramientas que te salen muy útiles en las aventuras vale ropa comprar porque diamantes que aquí está ya la historia y porque realmente gratis porque realmente es gratis que es vamos desbloqueando 10 si nos encontramos con un amigo si te visitan 5 amigos 10 encuentros strip pass así que ya sabéis hay que sacar la consola y no tenemos nada bueno vamos a comprar globos globos frondosos este globo te llevará a lugares en los que abundan los pokémon tipo planta globos rocío tipo agua y globos tipo fuego hostia tipo fuego está guapísimo pero no tengo pokémon de tipo agua así que tendremos que irnos aquí valen 10 diamantes o sea lo que tenemos tengo 15 nos habían dado 10 para probar así que a ver qué pasará con el tiempo si no se nos gasten yo que sé vamos a ver el comprar sí ha sostenido un globo frondoso en la parada de globos puedes montarte los globos que compres en la tienda vale bueno estamos fuera aquí está la parada vamos a ver ahí se vea bien y ahora ya podemos entrar prado frondoso que es el que hemos jugado nosotros yo creo ¿no? no no sé vamos a darle aquí parte vale aquí es como una ruleta y a ver dónde nos toca toma ¿qué he pasado? árbol del vigiar centro con una estrella no sé por qué será esa estrella pero vamos para allá vale ya estamos aquí he venido aquí porque tenía Pokémon tipo fuego entonces contra planta es súper eficaz conseguimos historia ahí mira ya tenemos otro Pokémon no sé si las monedas nos sirven para algo yo creo que sí para comprar diamantes que exponían tres mil monedas nos dan un diamante o sea flipa cuidado cuidado está cargando ahí menos mal que tengo el Pokémon ¿estos qué son? están cargando tío hola 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 me he atrapado cuidado que tenemos aquí mierda de estos uh que buenos estos ahí está y tenemos a alguien atrapado Trecto Trecto ya tenía uno no sé si lo podemos vender o qué bueno vamos por aquí arriba vale le damos a este si le damos a la B se nos queda mirando como diciendo que pasa vale pues ahí no podemos ir pues nada lo metemos aquí en el agujero seguimos uh que bueno toma otro recuperamos vida un combo aquí que hemos hecho cada vez que hagamos un combo nos dan más monedas vale porque no hay nada vamos Torchid yo creo que aquí ya está el jefe lo que me da cuenta es que el Nostromín no aparece Paraset vamos a ver toma cuidado que este seguramente nos cuidado 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 madre mía madre mía que me tiran mierda fuera ahora dale 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 ya está cogemos todo lo hemos conseguido en un minuto cuarenta y siete y ahí aparece nuestro mic con nuestro globo corre que desaparecen ya se ha ido no ah bueno lo hemos conseguido no sé y bueno así es el juego vale hemos atrapado a estos en esta fase así que nada nos vamos ya en nuestro globo no creo que siga no sé si lo mandará en otro sitio a no ser que lo elijamos nosotros ¿no? especie de atrapadas tres tenemos a best run buen pin hostia este es un jefe trector que ya le teníamos de mayor fuerza este y uno de estos avistador nivel uno bien bien y de nuevo es una dragón te has labrado una buena reputación capturando pokémon desde hoy eres oficialmente un aventuro de rango 2 y me quedo aquí ¿qué? ¿qué? no sabes de lo que estoy hablando ¿verdad? muy sencillo en función del número de pokémon que captures yo te iría otorgando distintos rangos hostia tenemos un armadureto a medida que aumentes tu rango tu prestigio irá aumentando y pues que algunos pokémon fuertes te ofrezcan su amistad sigue reuniendo pokémon y tu rango subirá como la espuma muy guapo especie de atrapada seis sí strip pass activando strip pass vale si activas strip pass puedes tener con el amigo ajá que activa spot pass sí hay que activar todo vale se ha activado spot pass ¿veis? ya hemos desbloqueado esta otra zona que es visitantes es por si que los mil que te visiten te regalen diamantes invita a otro vendedor de spot pass puedes usar la opción invitar a mi en línea ¿veis? tenemos el strip pass y todo eso invitar a mi en línea invitarlo gratuitamente una vez al día poniéndome tu dato de juego y mi intención de tener jugadores ajá vale venga no le da que no vamos a ver otra vez sí es una vez al día lo único invitar gratuitamente ¿vale? a ver qué pasa ajá le doy que no coño me cago en 10 me pongo a leer bueno este es el juego ¿vale? ya iré subiendo últimamente más vídeos para que no sean muy largos joder le doy que no macho a ver invitar a mi conmigo sí invitarlo gratuitamente una vez al día sí ahí está es que no me salía me salía todo el rato fuera en las frases ¿vale? puedes cruzarte tal tal y bueno ya podemos ya hemos desbloqueado street pass y spot pass así que ahí está tenemos aquí a varios chinos eso sí claro Japón siga vale han llegado tres mis hola a todos ¿están por aquí? estos son los que tenemos no por aquí no están aquí tenemos a nuestro Pokémon si le damos a la vez salta vamos por aquí que hay nada esto será para hostia esto que es ah que tenemos más zonas aquí tenemos a Pikachu es como un expositor de Pokémon directo está un poquito triste ¿qué le pasa? y volvemos ah no que nos damos toda la vuelta vale 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 así que nada espero que os haya gustado dale like y favoritos al vídeo suscribos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego mira podemos sacar fotos y todo también con L contraseñas guardar y salir menos mal que no lo he quitado digo a ver dónde se guarda así que nada vamos a guardar ya y eso un like y un favorito y me hacen muy feliz hasta luego suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya suscríbete 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 ¡Gol!